Positivo, ojalá la materia. Hacerle una foto a un cartel o a donde veáis una foto en el periódico, a la falda de ortografía y luego un día a la semana voy a dedicar 5 o 10 minutos en lo que haga falta para que me expongáis la falda de ortografía. ¿Lo entendéis? Yo llego aquí y digo, mira, este cartel lo he visto en tal sitio. Tengo que explicar la falda de ortografía. Ahí me la puedo explicar. Facilísima esta, ¿no? Vale, Carlos. Venta es con V y hielo tiene H al principio. Exactamente. Muy bien. Entonces, podéis encontrar la falda de ortografía, desgraciadamente, por todas partes. No solo centraros en las cildes, ¿verdad? Que las más habituales son las cildes. Incluso en los nombres de las calles me ponen las cildes. Pero bueno, también podéis traer alguna falta que dudéis si hay falta de ortografía, que eso también es un ejercicio de reflexión. ¿Vale? Tú le haces las fotos, los viernes, por ejemplo, decimos, los viernes se ponen la falda. Y esa persona, lo suyo sería que lo hicierais por equipo. Pero como creo que es más difícil, el positivo irá de manera individual. ¿Vale? Si lo habéis hecho en equipo, tendrá el positivo en equipo. Vais por la calle y en parte publicitar y tiene una falda. ¿Vale? Pues a partir de ahora, ya tenéis una actividad que podéis hacer. Lo que hacemos es mandar la foto a mi correo para que ya que haya que exponerlo. Simplemente yo ponga el correo y vosotros la comentáis. Gracias. 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 Gracias por ver el video.